Médico de Cabecera 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 Y lo que ya hicimos en muchos años hacia atrás, no lo vamos a mejorar en un mes, lo tenemos que llevar gradual en todo el transcurso de los años siguientes y generar un hábito que creo que es lo que nosotros no tenemos. Sí, es mejorar, no un cambio radical en el hábito como decíamos también, sino es pulir un poco esos detalles que tenemos, saber que lo podemos lograr, saber que se puede prevenir porque son factores de riesgo que se pueden modificar, tanto el sedentarismo como los malos hábitos de consumo y el mismo peso son cosas que podemos tener incidencia directa, como mencionábamos la herencia del hipertensio, la herencia del diabético, ahí no podemos tener, porque podemos encontrar pacientes que sean hipertensos y que estén en peso normal, que hagan ejercicio y siguen teniendo hipertensión ya por cuestiones genéticas. Entonces, pero ahí la gran mayoría del problema que tenemos en México, pues es por culpa del mal consumo que tenemos, de la mala coincidencia que tenemos para nuestra salud. A pesar de que tenemos un instrumento muy claro, de conocer cuál es mi peso ideal, que es la cartilla nacional de salud, donde en cada grupo de población viene su tabla de peso, marca sus rangos, y nadie la tiene actualizada, que yo creo que es parte de aprovechar ese carnet de salud, esa cartilla nacional de salud, pues para apegarnos, porque viene estructurada, bien hecha, vienen acciones que se deben de hacer desde los menores, desde el adulto mismo, y que es cuando menos valorar su peso dos veces al año, punto. O sea, conocer tu diagnóstico de peso, cómo ando en el peso, y la mayoría del mexicano no se considera con problemas de obesidad. Todos dicen que tienen sobrepeso, pero nadie tiene obesidad. Y bueno, la problemática de la estadística nos lo está haciendo claramente evidente, y no basta más que salir a la calle y observar a poblaciones adultas y infantiles en las escuelas, en la calle. Los niños médicos tenemos un problema serio e importante también de sobrepeso y obesidad. Entonces, una forma cultural que hemos ido dejando avanzar, de tolerar eso como algo normal, una condición de imagen. Y no una condición de salud. Creo que lo que usted comenta es muy importante. Como médicos también generamos, o tenemos ese problema, tal vez producto de iniciar una jornada temprano, no desayunar, no comer bien en la mañana. A mediodía, a las 12, 12 y media, estamos tal vez comiendo algo, y nos ponen tres enchiladas entomatadas con el gran tazajo y nos lo devoramos. Y no tenemos ese buen horario también para poder ingerir nuestros alimentos, que eso también va a variar mucho nuestro metabolismo. Así, definitivamente, los horarios es parte de lo que se insiste mucho en tener el respeto de los horarios principales, que son el desayuno, comida y cena. Y no tiene que ser a las 7 de la mañana, sino que sea más o menos estable, que no haya muchas horas de distancia entre uno y otro. Y si hubiera algún horario así muy distante, por cuestiones de trabajo y actividades que tiene uno, escuela y demás, hacer una colación o dos en caso de ser necesario. Y eso lo que nos va a brindar es evitar el periodo de ayuno prolongado, porque me va a hacer comer mucho más, por la sensación de apetito, de hambre, de vacío, de baja de azúcar que traigo en ese momento, y donde no mido consecuencias de las porciones, por el grado de hambre que traigo ahí, por una mal pasada. Sí, después el problema ya no es tanto con presión arterial o diabetes, sino también una buena gastritis, una buena úlcera en el estómago. También es lo que se viene a presentar, que va agravando muchas situaciones, el reflujo que usted comentaba, pues es producto también de todo este desorden que tenemos y que al final de cuentas nos va a llevar por una situación drástica, que creo que del mayor porcentaje de asistencia de nosotros como pacientes a un médico, es por un problema grave, no es tanto por simplemente ir a visitarlo. Claro, sí, es cuando ya le duele a uno algo o ya se espantó por algo y es cuando ya las cosas ya están, ya hay manifestaciones de alguna enfermedad importante y es parte de lo que nos ha fallado incidir mucho en el tema de la prevención y que la prevención, pues bueno, insisto, regresando a la Cartilla Nacional de Salud, si siguiéramos la Cartilla de Salud estaríamos al pendiente de los hijos, de la evolución que van teniendo, porque ahí viene por meses en la primera etapa de vida, después por cada año y así hasta los adultos, donde tenemos toda esta información y que nadie usamos esa Cartilla de Salud, que creo que sería interesante que nos la pidieran para sacar tu licencia, para sacar el pasaporte, como en algunos otros países te piden tu carnet de salud, estás vacunado para ir a viajar a la fiebre amarilla o no sé, y tienes, para eso son las Cartillas de Salud. Así es doctor, ese tema, le comento, creo que podemos empezar a tratar de mejorarlo, ese es un objetivo del programa Médico de Cabecera, las brigadas que manejamos con la televisora son eso, hacer prevención, creo que es una jornada, una ruta larga, pero así podemos empezar a dar ciertos pasos para mejorarlo. Vamos a hacer un corte amigos y un momento regresamos para seguir tocando este tan interesante tema. ¡Gracias!